qué onda pues me traje a mi mujer a comer a unos tacos y vamos a sacar una birra aquí en unos tacos y este vídeo de esto se va a tratar y ahorita les voy a decir cómo está dicen que está muy bueno que está muy chico yo vine la otra vez pero comí tacos o con mi birra ahora voy a comer birra así que vamos para adentro a ver cómo están unos tantos ahí están unos tacos 75 avenida y tamas pero voy a pedir allá por ordenar y ahí es donde pide uno va a juntar y va a esperar que venga la comida es temprano y hay mucha gente quiere decir que está bueno siempre birriería unos tacos pues lo postan mucho ahí en instagram en facebook está bueno y ahorita vamos a atendiarlo yo le voy a darle punto bueno y yo digo que me está viendo poco la boca la chica así que vamos aquí estamos esperando que venga la gorda hay toda una borrita de de tacos miren aquí está la barrita plebes morra pepino este es este nuevo guacamole es salsa guacamole salsa mole así que no es guacamole no hay guacamole es salsa mole porque está en picot acá hay harto pasto y llorona ya picado de huele bueno pues aquí agarramos salsa mole salsa salsa aguacate hay un picoso yo agarraste a tomar no sé salsa agua de pepino muy buena está buena bueno pues aquí llegó la birria ya tortillitas donde están los tacos de la mano tiene que prepararselo bien acá más que a ver échale hasta el pastor tallorón y limón yo le he hecho limón salsa poquita porque está bien picosa la gente defensa como picante sufre las consecuencias uno cuando va al baño sufre las consecuencias del picante un poquito ahí quedado estamos no vemos los tacos un poco malo pero un poco malo pero un poco malo y por qué tiene que la portilla bueno ah bueno aquí vamos a cambiar de plaza unos caquitos de peperia poquita salsa porque está muy chiloso está bien bueno y 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 Ya me regresaron a pedirle otra vez, esta bien chilosa, esta bien chilosa, o será lo caliente. ¿Tanto guacamole? No. Abro mexilé. Pero no le voy a caer. Ya se llenó, pero se llenó, se llenó. ¿Cómo quedaste? ¿Quieres un taco más? ¿No? Ya terminamos de comer. Ya nos vamos, todo bien rico, todo bien bueno. Todo delicioso, bien cool. ¿Va la pancita, bro? Pancita. Bueno, pues ya comimos, todo muy rico. Aquí va a quedar el video de una venida a comer aquí a las 10 días. Un octavo. Y pues, como siempre, por lo que te pongan en mi vida. Yo pagué la comida que te comiste. ¿Esto no? ¿Qué riedo? ¿Qué pagaste, gordo? La neta, mire, ahí se nota quién come y quién no come. La gordura que yo tengo en mi frente es por comida. ¿Por cerveza? Por cerveza, sí. La mía sí es por comida. Ok, pues, plebe, pues, muchas gracias y chequen el video de todo. O sea, bien, perro, bien, chingón, bien divertido, bien funny, bien everything sans Samsung fan. Bye.